Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amonto en agua en tu arena Guardo amor, juego, si pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Y te acercas 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 Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo la helada la helada la helada ... o o o o ¡Gracias!